Estamos conmemorando los 10 años de la fundación de la compañía Previsión Exequial Colombia. Estamos conmemorando 10 años de respaldo y de compromiso con toda la comunidad colombiana que está viviendo en los Estados Unidos. Entonces, toda la plana mayor de la compañía está acá para decirle gracias a nuestros clientes, decirles que estamos aquí y que seguiremos por mucho tiempo más. Estamos muy contentos con esta celebración de los 10 años, por la confianza, agradecerle a todas las personas que han confiado en nosotros por esa confianza. Repito tanta redundancia de la palabra confianza porque no quiero que pase por alto ese valor tan grande que es la confianza y eso que hemos recibido de nuestros afiliados durante estos 10 años. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estos 10 años recorridos con la compañía, tanto a nivel de sociedad como a nivel de satisfacción con los clientes? Entonces, también si tienes algún número, cuántos afiliados tienen, pues podemos incluirlo acá en esa respuesta. Pues hombre, ha sido un trabajo que ha sido paso a paso, le hemos dado uno a uno, generar la confianza en nuestra comunidad colombiana, de que no somos una empresa más que vino acá a aprovecharse de ello, sino que somos una empresa que vino a quedarse para toda la vida ofreciendo estos planes de previsión. Hoy contamos aproximadamente con unas 50 mil personas protegidas en todos los Estados Unidos, los que nos brindan ya una gran capacidad de experiencia, de logística. Tenemos que estar preparados 24 horas, 365 días al año ante cualquier eventualidad que se presente. Entonces, ha sido una experiencia muy enriquecedora la que hemos tenido y un reto muy grande, porque a partir de este momento es que empiezan las grandes cosas. Bueno, cuando estás diciendo que a partir de este momento empiezan las grandes cosas, ¿podemos tener algún adelanto de pronto de qué se viene en esta próxima década? Porque 10 años se dice facilito, decir 10 años no es complicado, pero para una empresa sostenerse, mantenerse y que la gente siga teniendo credibilidad, como la tienen ustedes, eso es muy satisfactorio. O sea, que lo que viene para el futuro, ¿qué es? Lo que viene para el futuro son grandes proyectos. Para el futuro viene abrir oficinas en otros estados de la Unión Americana, viene ofrecerle previsión a otras comunidades latinas, la mexicana, salvadoreña, hondureña. Vienen una serie de proyectos muy interesantes en los cuales, como te decía, no solamente está involucrada la población colombiana, sino toda la población latina. Son alrededor de 40 millones de latinos en los Estados Unidos a los cuales necesitan este servicio de previsión funeraria. Nosotros realmente le transmitimos a la familia es la tranquilidad de contar con una mano amiga, con una empresa amiga que está al servicio y que provee de una solución inmediata. No hay nada más complejo que manejar el fallecimiento de un ser querido, pero si a eso le sumamos el factor económico que se vuelve crucial por los altos costos en los que se tiene que incurrir para hacer una repatriación, pues contar con una compañía que te respalda, te acompaña y te da esa tranquilidad de simplemente marcar el 1-800-550-684-2 y encontrar un equipo humano dispuesto para atender y solucionar todas las inconvenientes que se presentan, eso no tiene valor. Eso realmente se constituye una solución que nos vuelve la solución exequial para la comunidad colombiana en los Estados Unidos y seguramente que en el muy próximo futuro estaremos proyectando esa solución a otras comunidades porque estamos convencidos de que es una buena solución, de que 10 años son suficiente mérito para poderle mostrar a otras comunidades que existe un equipo humano sólido y fuerte que es capaz de atender las necesidades que se requieran de otras necesidades para otros destinos. Desde una cuota mensual, como usted lo decía, módica, no más de 30 dólares mensuales puede proteger esa persona acá, sus familiares y aparte los que tienen en Colombia. Nosotros con nuestra organización Previsión Exequial Colombia estamos en cualquier municipio del país y en todos los municipios de todos los departamentos de Colombia brindando ese servicio exequial ante la eventualidad de que fallezca alguna persona. Hay que tener una responsabilidad como padre, como cabeza de familia porque una eventualidad de estas cuesta mucha plata y desafortunadamente no la tenemos preparada y no tenemos la planta en el banco para decir tengo esta platorrada para una muerte, porque eso no lo pensamos. Igualmente eso no es cada ocho días, se demora, pero cuando se presenta como se dice, en los momentos menos indicados. Entonces la invitación y la responsabilidad para todos los cabezas de familia o las esposas estén afiliados, estén vinculados, den la tranquilidad a su vida económica, a su vida familiar porque muchas veces sucede esto y hay que salir a pedir a la familia dolorosamente a la calle, y dolorosamente a su lado y eso no todo el mundo lo presta. Gracias a todos los colombianos que han confiado en nosotros, son 10 años de hechos reales. Hoy acá en la oficina estamos haciendo un ejercicio real y es agradecerle a los clientes que vienen a cancelar su cuota, que vienen con frío, cansados, que caminan, que toman el tren y vienen hasta que se toman el tiempo de traernos su cuota para estar tranquilos. Nosotros hoy, los socios, estamos dándoles gracias a ellos y a través de este medio queremos darle gracias a todos y cada uno de los clientes que tenemos acá, queremos decirles que Previsión Exequial Colombia los acompaña, que una llamada lo soluciona todo al momento de fallecer un ser querido, que lo único que tienen que preocuparse es por elaborar su duelo, por acompañarse entre familia y no tener que pensar en cuánto me puede valer repatriar a una persona, cuánto me cuesta llevar un familiar hasta el país. Entonces, más que cualquier cosa, es decirles gracias y decirles que aquí estamos. Colombiano, ¿está preparado si un familiar a usted fallece en los Estados Unidos? Previsión Exequial Colombia le da la protección funeraria y la tranquilidad que su familia necesita, porque nunca será fácil afrontar el fallecimiento de un ser querido y hacerlo sin una protección funeraria es aún más traumático y costoso. Confía en Previsión Exequial Colombia y la tranquilidad de su familia. Llame ahora mismo al 1-800-550-6842 o ingrese a www.previsionexequialcolombia.com, Previsión Exequial Colombia, fundadores ya que sí que necesitan desconecto de investigador que el parente de su familia. ét believado conwenica,镝 en la utilizar el Earbot y su familia.